Vuelve a llover sobre tu piel y una noche más, siguiendo huellas al andar. Viento de luz, llevo tu luz y atrás, la noche que duró cien horas y el día no volvió. Vuelve a soñar, no olvides más y siente el frío que mi sombra deja apasar. Tus lágrimas al viento volarán, surjando el cielo una noche más. Tus lágrimas, mis manos besarán, viviendo sueños que no puedo dar. Tus lágrimas al viento volarán, surjando el cielo una noche más. Tus lágrimas, mis manos besarán, viviendo sueños que no puedo dar. Tus lágrimas, mis manos besarán, viviendo sueños que no puedo dar. Oigo tu botellín y una estrella más, se apaga cuando tú te vas. Viento de luz, cambio tú y estás perdido en tu mar sin olas. Tus lágrimas al viento volarán, surjando el cielo una noche más. Tus lágrimas, mis manos besarán, viviendo sueños que no puedo dar. Tus lágrimas al viento volarán, surjando el cielo una noche más. Tus lágrimas, mis manos besarán, viviendo sueños que no puedo dar. Tus lágrimas, mis manos besarán, viviendo sueños que no puedo dar. Tus lágrimas, mis manos besarán, viviendo sueños que no puedo dar. Tus lágrimas, mis manos besarán, viviendo sueños que no puedo dar. Tus lágrimas, mis manos besarán, viviendo sueños que no puedo dar. CC por Antarctica Films Argentina